Bienvenidos a Amherst. Nací el 10 de diciembre de 1830 y me llamo Emily Elizabeth Dickinson. Elizabeth por mi tía, Elizabeth Curriel, la hermana de mi padre. Es el único pariente masculino que está del lado de las mujeres, la querida tía Libby. Pero ya no uso el Elizabeth desde que me volví poeta. Mira, ella es una mujer tan especial y tan rica y tan llena de luz, que es un placer tratar de habitar su espíritu y de prestarle cuerpo y de darle voz a sus poemas. Esta es mi presentación. Pastel negro. Yo misma inventé la receta. Es especial. Pero el autor muy inteligentemente entremezcla la poesía, como si fueran parte de los diálogos, junto con la prosa. Entonces, a veces no ves ni siquiera la transición de cuando ya estás adentro de un poema. Porque también el lenguaje es muy bello, incluso en el que esté en prosa. El profesor Higgins, soy crítico literario. No cree que mis poemas sean... Bueno, no importa. Me han publicado siete. Anónimos, claro. Es por eso que prefiero presentarme ante ustedes como poeta. ¿A quién amaste? Se me conoce como la hija medio chiflada del juez Edward de Quinzones. O sea, jamás atravieso el jardín de mi padre rumbo a otra casa o para ir a otro pueblo. O sea que no he salido de la casa en años. Lo hizo. Ella tuvo que quedarse en casa. Yo creo que parte de su renuncia al mundo social fue para consagrarse a su trabajo. De otra manera. Debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos. Ningún pájaro vuelve a ocupar el cascarón. Yo creo que Emily de Quinzones está contenta de que su vida esté siendo conocida. De que su poesía esté ampliándose. De que se ha traducido a todos los idiomas del universo, no sé cuántos. Pero yo creo que está contenta. Entonces ya me reconcilié con esta idea. Se me quitó la culpa. Y ahora ya la puedo encarnar con gusto. Y siento que ella va a acompañarme. O sube. No sé. A lo mejor está abajo. No sé.